Aquí tienes otra idea creativa para decorar la mesa en un evento. En esta oportunidad vamos a hacer un arbolito con una servilleta. Primero, sin desdoblar la servilleta, tomamos una de sus puntas y plegamos hacia el extremo opuesto, dejando unos milímetros de separación. Repetimos para las otras tres puntas, siempre dejando una separación de pocos milímetros entre sí. El siguiente paso es dar vuelta la servilleta y tomar sus laterales. Doblamos hacia adentro, haciendo coincidir con sus costados. Primero un lateral y después el otro. Volvemos a dar vuelta y ahora tomamos la primer punta para doblarla hacia arriba. Mientras que a las siguientes las plegamos hacia arriba, asegurando dentro del doblez anterior. Finalmente, colocamos sobre un plato y listo. Así se verá este arbolito hecho con una servilleta, ideal para presentar en las mesas de un evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!